Saludos amigos, bienvenidos a una nueva entrega de Lo que debes saber con Jaycee Díaz. Muchísimas gracias por estar en sintonía con nosotros. Recordarles que se pueden suscribir a nuestros canales de YouTube como Luna TV, Canal 53 y Luna TV en vivo. Y por supuesto, el juego se ve mejor por Luna TV. Hoy se enfrentan los tígeres del Licey y las águilas ibaeñas en el Estadio Sibao, los rivales a muertes. Y por Luna TV, el juego se ve mucho mejor. Luna TV, el canal de la Navidad. Iniciando con las informaciones del día de hoy, tenemos que seguir hablando del tema de la situación que vive Haití. Hoy se anunció que el mercado binacional estaba bajo control. Se ve una gran cantidad de militares. En este caso, muchos de los haitianos fueron devueltos porque no tenían mascarilla. Vamos a ver estas imágenes donde se muestra cómo está la situación en la frontera. Adelante. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y miren cómo están todos los nacionales haitianos con las ventas preparadas para ejercer la venta en el lado dominicano. Y los militares de nacionalidad haitianas no quieren que ellos pasen para este lado. Aceptan la situación en este momento en la provincia de Pedernales, en la zona fronteriza con Haití. Es preocupante la situación que vive la República Dominicana con la crisis que enfrenta Haití. Por eso el presidente Abinader se reunió con varios líderes políticos donde participaron representantes del Partido de la Liberación Dominicana, de la Fuerza del Pueblo y también por ahí estuvo el presidente de Alianza País. Luego de salir de esta reunión, ellos dieron su punto de vista acerca de la situación que vive Haití. Veamos. Es un tema que siempre ha sido preocupante, pero la situación de hoy amerita de una atención, de un esfuerzo súper especial, muy particular. Quizás es el momento más difícil que yo recuerdo en los últimos 15, 20, 25 años y el Partido de la Liberación Dominicana saluda a la iniciativa. Nosotros no hablamos en la actividad, nos disculpamos con el presidente porque vamos a salir antes, pero el PMD el lunes en la mañana en la reunión de la Comisión Política Política va a ya tener su opinión definitiva. ¿Ha habido alguna propuesta? ¿Han planteado alguna propuesta como medida de seguridad en esa reunión? No, eso no va a informar. Ahora cuando iba saliendo le dije al presidente que lo ideal. Le recomendaba que la rueda de prensa la encabezara. La crisis haitiana. Entonces lo que vamos a hacer es a conversar y a escuchar. Y entonces de ahí opinaremos y reaccionaremos, y a demostraciones y reaccionaremos. Pero no podemos cruzar el puente a su delegado amigo. Es decir, tenemos que esperar que el presidente no se... Ante la crisis que hay en Haití, ¿debe consolidarse la clase política? ¿Debe unirse y dejar de lado sus diferencias? Bueno, la crisis haitiana indudablemente es de una profundidad que amerita y exige que los dominicanos y el gobierno dominicano garantice la seguridad por la situación en que esté ese país. No solamente es un país que está en el caos controlado por bandas después de un malicidio, sino también es un país... Esta reunión de líderes continuará más adelante y es que es problema de todos proteger a la República Dominicana. Aunque muchos se están preguntando dónde estaba Danilo Medina y Leonel Fernández en esta reunión, porque se supone que esta situación debe preocuparnos a todos. Mientras muchas personas estaban cuestionando dónde estaban estos líderes políticos, hay un video donde muestra que Leonel Fernández llegó al aeropuerto de Madrid, España, donde fue recibido por la diáspora dominicana. Vamos a ver. Hola, ¿qué tal? Bueno, bienvenidos. Estos son los familiares, son los familiares. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!